Con el auspicio de Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión. A continuación los dejo con los hechos más importantes de este día lunes que usted puede leer en detalle este día martes 1 de abril a través de Diario El Centro. El mar se llevó el memorial por las víctimas del tsunami en Peyúgue. En diciembre del 2010 se había inaugurado. Fue realizado por el destacado artista nacional Claudio Di Girolamo. Las autoridades locales pretenden en corto plazo reponer el siniestrado memorial, pero antes se realizará un estudio para buscar un lugar más adecuado sin que se genere algún daño por las marejadas. Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Talca debieron acudir hasta el kilómetro 248 de la Ruta 5 Sur y las cercanías del Puente Licay, a fin de rescatar al chofer de un camión que volcó al costado oriente de la carretera. El tránsito fue restringido a una vía para facilitar las operaciones de emergencia, ya que también se debió controlar una fuga de combustible del vehículo de carga. A nuestra llegada nos encontramos con un mocamiento de un camión de alto tonelaje, el cual venía vacío, su conductor estaba al interior, se le hizo una correcta inmovilización para hacer traslado al centro de sentencia. El camión viene vacío, se solicita a la unidad química para tratar las posibles fugas que tenga el camión. El pago de permisos de circulación en el balneario Río Claro se extiende hasta las 14 horas de este martes. Eso sí, no se puede pagar el valor de las patentes en cuotas, sino en un solo pago con un recargo mínimo por un día de retraso. Este miércoles reciben las renovaciones en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad. Molestos y en busca de una pronta solución, decenas de estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santo Tomás se manifestaron frente a la Casa de Estudios en reclamo de lo que a su juicio es la falta de espacios. Desde la universidad aseguraron de que se trata de un tema puntual con alumnos de esta carrera y que serán los reajustes necesarios. Sentimos que pedagógicamente es muy difícil rendir en una sala tan chica con tantos alumnos. El espacio, el aire, yo creo que hasta puede ser molesto para la docente y queremos una solución rápida y otra a largo plazo. Diario El Centro, con motivo de su aniversario número 25, convocó a destacados artistas locales en Fital para que plasmen a través de su trabajo en un tronco su particular mirada de ver nuestra región. La iniciativa denominada Arte Vivo ha sido valorada por los artistas. El sábado ya estará cada uno de los trabajos terminados y del cual el público asistente a la feria será testigo. Seguimos ahora con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Talca estará despejado, la mínima será de 5 grados y la máxima de 23. Llegamos al final de las noticias. Recuerde revisar todos los días el Centro Televisión a través de enviar el centro.cl, también a través de nuestro Facebook y Twitter. Con el auspicio de Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. 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 Gracias.